Mami no, puedo con esto no, cuántas noches y cuántos días Me llama y me daña la mente, lo que insinúa no lo haces de frente Desapareces así de repente, ¿para qué me estás tentando? Tú te la pasas involucrándome La verdad yo no sé qué hacer No hay nada y al final de cuentas yo la quiero a usted Tú no eres mía pero, habla claro con mentiras, no No olvidas que nada es pa' siempre y el mundo se está acabando Tú no eres mía pero, habla claro con mentiras, no No olvidas que nada es pa' siempre y el mundo se está acabando Ella es belleza deportada, siempre que estoy con ella es una movie que no acaba La noche le combina en lo oscuro de su mirada, tú me volviste loco y eso no me lo esperaba Yo no pierdo los intentos por esa chimbita, paisita, mamacita bonita Yo quiero para mí esa boquita, vamos a hacerlo con polvo rosilla Quieres ser mala de verdad, te diviertes y eso no es novedad Tan solo un chance y eso no es verdad, tenemos ganas pero, pa' qué dudar ¿Para qué me estás tentando? Tú te la pasas involucrándome La verdad yo no sé qué hacer No hay nada y al final de cuentas yo la quiero a usted Tú no eres mía pero, habla claro con mentiras, no No olvidas que nada es pa' siempre y el mundo se está acabando Si no soy tuyo para qué prometer Yo simplemente te lo quiero meter Contigo no me quiero comprometer Si tú me mientes yo te miento también Mejor háblame claro pero no bonito Lo que tú estás haciendo pa' mí es un delito Y aunque a veces lo niego si te necesito Pero si pa' chimbado me quedo solito Me llama y me daña la mente Lo que insinúas no lo haces de frente Desapareces así de repente ¿Para qué me estás tentando? Tú te la pasas involucrándome La verdad yo no sé qué hacer No hay nada y al final de cuentas yo la quiero a usted Tú no eres mía pero, habla claro con mentiras, no No olvidas que nada es pa' siempre y el mundo se está acabando Hey, los verdaderos de la nueva Jay Wally, PY, Diff Felly, Parna Music, Alex Roy, Duelo Alka, Lucas, Emperadores